Ya se prendieron los cerros, están quemando las rosas Voy a cantarle un corrido, a cinco damas hermosas De allá del rancho los sitios, les dicen las desmadrosas Los Ángeles, California, que lejos se van quedando Al pueblo va a diraguato, una plebe va llegando Y allá en el rancho del sitio, su clica le está esperando Allá en la cancha del sitio, se juntan todas las tardes Les gustan mucho las fiestas, también armar un desmadre Cinco amigas muy chingonas, que no las domina nadie Delis Rayos Espinosa, la que encabeza la lista Junto a su amiga la chula, son las jefas de la clica La sigue el isla que lucha, también beba y la tilica Les dicen las desmadrosas, porque son muy aventadas Se pasean por donde quiera, tomando cerveza helada También botellas de vino, no tienen miedo de nada En el carro de la chula, o en el de una y de la beba Muy felices y contentas, se van por la carretera Esas cinco desmadrosas, son amigas de adeveras Por todos estos lugares, se pasean a cada rato Hay por el sitio de arriba, huejote y badiraguato Por la puerta y Santa Cruz, también el sitio de abajo Ya se va una desmadrosa, cuatro quedan en su tierra Delis Rayos Espinosa, va con rumbo a la frontera Adiós Gilucha y la chula, también Canina y la beba Adiós Gilucha y la chula, también el sitio de abajo